ah hagamos una prueba justo antes que se escondieron dios mio estoy asco eso es lo que pasa cuando juego en party por eso es que tengo que jugar siempre para el sol pero bro, no 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 jajaja que no lo veran nada si, lo vi volar ¡Oh! ¡Oh, patrón! ¿Para otra vez? Tremendo cantante Tremendo cantante ¡Morite, por favor! ¡Tremendo cantante ¡Las papás! ¡Vamos! ¡Muer 원래! ¡Chame env succarre! ¡Ok! ¡O Ä hurts! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Voy! ¡Oh no! ¡Voy en vivo! ¡Aaah! ¡Uff! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Ah! ¡Apuntada! ¡Apuntada! ¿Qué? ¿Qué onda? Demasiada gente Quédate bien toda la cámara Comvida Comvida Car caminar Se trata Si ¿Qué? 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 Hecho ¿Qué? brillante como el sol se encuadra la luz pero por qué se mueve wow ah ah agaste la ¡Vengan! 350 puntos Ah, 3 kills ¡Vengan! 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 ¡Ya! ¡Vengan! Señala a mi mundo, lo que corre por tus venas Quiero seguirme, pero mirando en tu frente Y dejando el dolor, conmigo en tu casa Señala a mi mundo, cuando eso está deshado No sabes dónde va a venir, que sí Apoyo a la derecha Apoyo a la derecha Y dejando el dolor, conmigo en tu casa No, no murió Me dolió, Ale Piche compañero asco, no le quito nada de vida Casi moriste, hijo de tu puta madre Teo, ese es Bueno, me está allá No, no le quito nada de vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huevón! ¡Y mi cuadra! ¡No fue cuadra! ¡Fue cuadra! Parece que no ¡Qué asco! ¡Maldito juego! ¡Asqueroso! ¡Huevón! ¡Te llevaste cincuenta y siete! ¡No creo que rico! ¡Apenas cincuenta y siete! ¡Apenas cincuenta y siete! ¡Apenas cincuenta y siete! ¡Apenas cincuenta y siete! ¡Bendito hackstron! Bueno, así se va Aquí tienes hijo, ahora alárgate me molestas ¡Gracias! ¡Belido! ¡Apenas cincuenta y siete!